Bien señores, estábamos criticando a la dirección de, a nuestro director, al departamento de producción que le di como 10 imágenes de mujeres en labores y no pusieron ninguna porque son unos machistas. En el departamento no hay mujeres porque hay que levantarse muy temprano. Entonces son hombres y fíjate que el día internacional de la mujer ni una sola imagen de labor o de mujer pusieron. Pero ya ustedes saben, en cualquier momento enseñaremos, le daremos una cámara para que ustedes vean quiénes son, para que queden evidenciados como machistas a esta altura. Señores, por otro lado, el presidente Luis Abinader ha convocado a los partidos, los partidos políticos, para darle seguimiento al tema de la lucha patriótica en defensa de nuestra soberanía. No se trata de una política de carácter anti-nada, sino una política pro-patria y tenemos que reconocer bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier condición o diferencia política, que a Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, le ha tocado enfrentar uno de los momentos más críticos en torno a la convivencia de una isla y dos naciones. Y a él la época lo ha premiado, entrecomillado, de tener que enfrentar esa situación con apoyo de algunos y rechazo de otros. Un tema que debe ser unánime. Sin embargo, algunos por convicción, otros por mezquindades políticas y otros por ignorancia. No son solidarios, no son solidarios, no se suman a una lucha que tiene un sentido, además de humano, patriótico. Y esas condiciones verdaderamente nos preocupan, sobre todo porque en la convocatoria de hoy hay algunos de los partidos importantes que no acudirán. Usted puede tener diferencia política, pero no acudir a un evento donde se trata de levantar la bandera patriótica no es justo. No tiene sentido ni siquiera político. Habría que explicarlo muy bien para convencer a la gente de que estamos haciendo lo correcto sin asistir a un evento de esta naturaleza. Por lo tanto, pienso que la fuerza del pueblo que se abstendrá de ir no tendrá nada más que pérdida. En este caso no tendrá ganancias porque lo que debe hacer cualquier fuerza política en este momento es ser parte de la lucha por la soberanía nacional. Usted puede decir que no está de acuerdo con detalles, pero en la generalidad usted tiene que estar sumamente claro y demostrarlo. No, porque de no ser así, entonces en algún momento y de alguna forma el pueblo le va a cobrar su error. Y en este caso me refiero a la fuerza del pueblo que no acudirá al evento, a la convocatoria del presidente con todos los partidos políticos para consensuar política de detalles que formulen una opción y mantener la política correcta que decide tomar el pueblo. Al presidente le corresponde, no importa su pensamiento político, en este momento liderar esta condición para enfrentar las circunstancias que se nos han presentado en torno al tema dominico haitiano o haitiano en la República Dominicana. No se trata de xenofobia, no se trata de racismo, no se trata absolutamente de nada que no sea la defensa, la convivencia en el sentido lógico y jurídico de una situación. Para nosotros nada nos limita para tener conciencia de la necesidad de los haitianos. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos que compartir? La historia está clara. Desde la época colonial podemos hacer una panorámica de todas las actitudes, de todos los pasos, de toda la convivencia, de todos los conflictos que se han venido generando entre las dos partes. Primero, cuando ninguna de las dos eran naciones, cuando ninguna de las dos eran países. Hoy, son naciones diferentes, con una carta constitutiva de ambos lados, con leyes y desarrollo en ambos lados. En ocasiones, la República de Haití ha tenido mejor nivel que la República Dominicana. Hoy, las circunstancias, producto incluso del abuso de las grandes naciones, la isla entera ha sido agredida económicamente, socialmente, pero, por alguna razón, los dominicanos hemos enfrentado todo este flagelo con cierta ventaja que nos permite al menos una discusión, aunque con eso no evitamos las imposiciones. Haití ha tenido que vivir con las imposiciones permanentes, casi sin derecho a discusiones a tal extremo que tuvo que comprar su libertad, su independencia, pagar a su verdugo de una forma abusiva y bajo la complicidad de un grupo que hoy dicen defender Haití, pero quieren defender Haití con lo ajeno. Pero, es decir, a costa del sacrificio de la República Dominicana, pretenden desviar, consensuar a su modo, de manera unilateral, para que Haití sea parte de un derecho que no le corresponde desde el punto de vista jurídico, constitucional e histórico. Ante esa situación, los organismos internacionales culpables de muchas condiciones de aquel país, hoy quieren tapar su parte resolviendo a través de la República Dominicana lo que ellos debieron resolver y todavía pueden resolver. El problema de Haití puede ponerse por encima de todas las condiciones de desarrollo y en 15, 20 años pueden tener un país con otras condiciones. Si las intenciones de los países desarrollados fueran las que nosotros vemos, entonces podrían concluir de que en Haití el tema no es de inmediatamente isofato de educación, de cultura, ni mucho menos, sino es un problema económico. Ahora, con el problema económico hay que ir resolviendo el problema de educación, el problema de salud, el problema de la alimentación que va en conjunto. Entonces, ese problema económico que con un porcentaje que probablemente no sea más del 20% de lo que han gastado las naciones agrediéndose en guerra, invadiendo países, entonces creando conflictos y todo, pues podría ser la solución económica para Haití. Y tras la situación económica, indudablemente que hay la posibilidad de educar, edificar las condiciones de seguridad necesarias y mantener entonces una nación que debe tener otro destino, pero para eso se necesita, obviamente, el dinero. El dinero se necesita para crear una fuerza interna de orden público en Haití. El dinero se necesita para crear escuela tecnológica y desarrollo intelectual en Haití. El dinero se necesita para crear un mecanismo de seguridad social en Haití. Fundamentalmente hospitales y otro. El dinero se necesita para crear una gran cárcel, para poner los delincuentes disociadores en la cárcel mientras se desarrolla con la gente del buen hacer, se desarrolla la otra parte. Entonces, Haití necesita desarrollar su infraestructura. Haití necesita construir puertos marítimos y aéreos. Haití necesita construir grandes escuelas tecnológicas. Haití necesita tener, junto a la República Dominicana, una frontera segura que no es necesariamente un muro físico como han decidido hacer. Haití necesita elevar su convivencia con los países de otras regiones. Haití necesita fortalecer su cultura desde el punto de vista de la base intelectual que se le da. Haití necesita recursos, dinero para estudiar la explotación de sus recursos mineros. Haití necesita un ejército. Haití necesita una policía de orden público y necesita un ministerio de justicia que hay que construirlo. Ya hemos dicho escuelas, cárceles, justicia, educación, etc. Con todo eso, incluya todo lo que verdaderamente necesita un ciudadano. Pues no es solo vivir. Para vivir hay que tener alimentación que indica salud. Y luego educación. Porque se habla mucho, un cliché y se pone, hay que educar como el huevo y la gallina. Ah, eduque un muerto. Si hay una persona que usted la tiene que educar y lo deja morir, ¿a quién va a educar? Entonces lo que hay que hacer es primero mantenerlo vivo y después educarlo. Pero cuando hablamos de la educación, no es tener decenas, miles de delincuentes tratándolos de educar. Nunca lo vamos a educar. Esos delincuentes tienen que estar en un lugar totalmente aislado. Deben ser prisioneros de sus delitos y establecer una ciudad penitenciaria. Y hablamos de eso viendo incluso la experiencia de Bukele, a quien sin duda apoyamos en toda su parte. Los errores, que obviamente los hay, son parte del nacional en sentido general. Y tomar lo que se puede considerar incorrecto, para dañar todo lo que es correcto, es verdaderamente aberrante y además pernicioso. No, adelante señor Bukele, porque otros países, como el nuestro incluso, tendrán que seguir imitar en gran medida o en parte lo que está haciendo Bukele en su país. No es una copia. No estamos pidiendo igual. Estamos pidiendo que tenemos que administrar una justicia. Y para administrar una justicia, tenemos que tener grandes centros de corrección, llámese cárceles, para ir aislando el germen de la corrupción, de la delincuencia. Y desde allí, entonces veremos qué hacer. La gente comenzará a entender que se puede vivir trabajando, produciendo, con igualdad de oportunidad. Porque una gran parte de esos delincuentes los construyen los estados. La injusticia social son generadora de delincuencia. Entonces, ese error se debe pagar con la acción, se debe pagar con el alto precio de tener que poner en prisión a un ciudadano por mala conducta, por accionar, por la violación que se mantiene contra los demás. Eso es Haití, señores. Y para resolver todo ese gran problema, que es un proyecto que hay que desarrollar, sin duda alguna, entre 5, 10, 15 o 20 años, de manera sostenida, puede ser, hablando de una cifra, 50.000 millones de dólares para atender 13 o 15 departamentos o provincias haitianas, donde se iría sembrando la semilla del desarrollo, a la vez que se protege contra delincuentes, para entonces poder ver rebrotar una economía social con la garantía del policía ciudadano que conduce el orden público y establece entonces, a través de la justicia, la paz y la convivencia de los demás seres que habitan en aquella o cualquier otra provincia, pero en este país, pero en este caso estamos hablando de Haití. Y hablamos de esa forma porque a nosotros también nos toca, de una u otra manera, velar y ayudar por la paz y el desarrollo de ese vecino que tenemos ahí, que se ha constituido en una amenaza social y económica para la República Dominicana. Vamos a la pausa, señor director, y retornaremos en breve con más En Sentido Común.